...que trae al instructor y alumna o bautizada en este caso que está realizando su salto de bautismo quería tener una apreciación bien arriba nuestro señoras y señores, a ver si me va desarrollando Noticia saludante señoras y señores el aplauso para Noticia Mujica que está realizando su salto de bautismo aterrizando de manera excelente espectacular saludando y todo venía ella ¿se habrá manejado el paracaídas o no? ¿se lo prestó el instructor? saludá, saludá a la cámara a ver qué sensación el aplauso para Noticia bueno, contanos un poco cuál fue la sensación de estar allí en el aire hermoso invitamos a la gente sí, sí, y a volar también a volar también, por supuesto Noticia Mujica realizó su salto de bautismo con el club Escuela de Paracaidismo Santa Fe que hoy estuvo... ¡no, no! ¡no! Gracias.